En Marandúa Noticias seguimos apoyando a los oyentes de Marandúa Estéreo 100.7 y estamos con Joan porque él quiere pedirle una ayuda a todos ustedes. Estamos con él para que nos comente qué materiales le hacen falta para que él termine su vivienda. Buenos días a Marandúa y cuéntanos. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Nuevamente le agradezco por prestarme la ayuda. Le doy un agradecimiento a las personas que me están viendo y que me han colaborado con la construcción de mi casa. Nuevamente les pido el favor para ver cómo ustedes pueden acatar ahorita cómo llevo la casa, pero no tengo los materiales suficientes para poder terminarla. Les vuelvo y les pido cordialmente su colaboración para poder terminar mi hogar. Así es como lo hemos llevado en el momento, no tengo más materiales. Me hace falta cemento, me hace falta ladrillos, arena. Y se ha podido entechar ya gracias a los materiales que me donaron en la ferretería. Y por el momento me hace falta hacer el baño, me falta terminar de colocar las puertas, las ventanas. Me falta hacer el piso para poder terminar de encerrar. Y el más les puedo decir, me falta ladrillo, como había dicho antes. De verdad, cualquier ayuda que puedan ustedes ofrecerme, se los agradecerían. El teléfono mío es 313-7298-154. Y de verdad, de todo corazón, les agradezco por la colaboración que ustedes me han brindado y que me sigan brindando. Gracias a Marandúa, que me ha dado la oportunidad de hacer este casting nuevamente para poder buscar la colaboración y buscar la ayuda a los ingenieros que me dieron el lote y al profe y a las demás personas que me han estado colaborando. Muchas gracias también. Y a las personas que de un momento a otro con un granito de arena me han podido para poder hacer mi rancho. Muchas gracias, caballero. Gracias por la oportunidad. Qué pena molestar. Ahí está la información que le entregamos a nuestros oyentes de Marandúa Noticias para que ustedes que están en sus casas, si tienen algún material que le ha sobrado de alguna construcción para que lo donen a Joan para que él pueda terminar su vivienda. Vamos a hacer eso, un paneo fiber para observar cómo está quedando la casa de Joan para que todos nos unamos y colaboremos con algunas donaciones, con algunos materiales aquí en la vivienda que está ubicada en la vereda Bocas de Agua Bonita. Ya nos despedimos, esperamos de su ayuda. Marandúa estéreo siempre con un sentido de responsabilidad social. Es un informe de Juan Carlos Crespo.